Joder, pues para prenderte eso también... Bueno, no me lo sé. Solo digo que lo he visto. Ah, ¿suelto tú? Igual. Noel, que te vas a caer. Kenian bullets. Es que eres un poco... Era caerme yo, darte, y caernos los dos. ¿Qué dices, cabrón? Si estaba aquí yo ya. Sofullero. Que cabrón. Caernos los dos.